People are saying this, and people are saying this, and people are talking, people are talking, people are, people are, people are, people are... ¿Cuántas veces las habéis visto? ¿Eh? 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 ¿Que tienes amigos o sacos de lagrimas? Te lía siempre con los más malotes y tú conmigo nunca pilla, pilla que no son peluches Me presento, soy el tote y cuando escribo llora la cebolla Incito a los chavales a que piensen con la polla La vida es lo que pasa mientras mueres y espero que se marque el móvil solo y que se enteren de quién eres ¿Te quieres? Sí, claro, como amigo, quiere pulirse a toda la clase entera menos tú y que seas testigo Quiere que sea su abrigo y la comprenda, leerte su agenda, enseñarte el piercing del ombligo que ha comprado en la tienda Ahora ni tocarlo, espero que entiendas que eres muy especial, pero en cuanto a lengua quieren abelcarlo Que es un chulo y que la trata mal, pero es un tío, supongo que los más normales somos aburridos Así que nada de lástima, chico nuevo y pasa de página, tú serás su confidente y saco de lágrimas Esta es la clase de práctica que practican las tías que no valen, inútiles como máquinas Y abdominales son las que salen arregladas pa' comprar leche, vamos Pero hay un truco, a esas ni las miramos Otras machacan al novio hasta hacerlo pa' pillar Luego el nota triunfa y son las primeras en ponerse de rodillas Bichos malos ya les valen A veces las cosas normales hacen ruido como la teta de Janet Nada más tonto que venderse cara a un necio Me recuerdan al Sevilla Rock, un día por sus propios precios Yo no sé si tengo razón y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución Tú dime qué es lo que quieres No sé si puede haber tanta amistad entre hombres y mujeres No sé si tengo razón y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución Empino la botella mientras miro a las estrellas Y pienso no te fíes nunca ni de ellos ni de ellas Segunda parte, soy el mismo y emborracho a los madroños Incito a las chavalas a que piensen con el coño Conozco a los románticos que estudian como da dos besos Pero los he visto ahí fuera tío y no era nada beso Tirando de su crédito, todo el día haciendo mérito No sé qué esperan los más catetos de la esfera Sacando las plumas de pavos reales, buscando fortuna con un Audi Y el Audi no cabe en la acera Él solo quiere tu cuerpazo Si no, ¿por qué hace culo en el gimnasio? Y se afeita el pelo de los brazos, es trampa Y dicen, soy feliz con poco Para impresionar, pero tienen Kelly's con tres plantas Muchas se preocupan, se preguntan, ¿voy en serio o no? Si se peen delante tuya, ya han empezado las relaciones Triste pero cierto, si no es a mí Ella contándole un problema y él deseando que termine Son los que venden a su madre pa' liarse con seis Pero hay un truco, a esos ni los miréis Otros machacan la novia hasta hacer la puré Luego tienen más cuernos que un reno y no saben por qué El que empezó como un galán ya no lo es tanto Tras el cortejo salen unos reflejos de espanto Y luego el chasco ¿Quieres mi opinión? Como conclusión, todos damos bastante asco Yo no sé si tengo razón Y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución Tú dime qué es lo que tiene de diferente El pseudo romántico y el resto de la gente No sé si tengo razón Y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución Empino la botella mientras miro a las estrellas Y pienso no te fíes nunca, ni de ellos ni de ellas Quiero que sigamos siendo amigos Siendo amigos Siendo amigos Quiero que sigamos siendo amigos They're saying this, they're saying that Yeah To find another race Satan is a evil host man But him can't choke sit on a man So when I check him my last in hand And if him sleep again with him hand I'm gonna put down a hand Right I'm gonna put down a hand Let's go You 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 Peace You 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 You